El Espíritu Santo vino a mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre profetiza contra los pastores de Israel Profetiza y di a los pastores, así dice Jehová de los ejércitos Hay de los pastores de Israel que apacentan a sí mismos Y no apacentan a los pastores Apacentan a los pastores y a los rebaños Coméis la grosura y os vestid de la lana La engordada, pero ya es más No apacentáis a las ovejas No fortalecisteis a las débiles No curasteis la enferma Ni vestiste la perniquebrada Ni volvisteis al revivo La descariada, ni buscaste las perdidas Sino que os habéis engañado Enseñoreado de ella Con grosura y con violencia Alabado Dios, aleluya Y andan errante por falta de pastores Y son presa de todas las fieras del campo Y que se han dispersado Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Podemos ver, amados hermanos Gloria a Dios, aleluya Damos gracias al Señor Por su palabra No debemos dejarla hasta ahí Gloria a Dios, aleluya Y vamos a orar Gloria a Dios, aleluya Gracias Señor por tu palabra Que ha sido leír en esta hermosa hora Te pedimos Señor Que tú bendiga esta palabra Esta palabra Señor Penetre a los corazones Señor que tú hagas el efecto Que tú quieras Señor En esta hora Te pedimos Espíritu Santo Que tú te glorifique Que tú Señor Pase el bálsamo Dios mío Espíritu Santo Háblale a las vidas Señor De una manera especial Señor En el nombre de Jesús De los ejércitos Te pedimos todas estas cosas Creyendo que están hechas Señor En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios, aleluya Esta palabra Alabado sea el nombre del Señor La palabra es clara Y específica Gloria a Dios, aleluya No podemos añadirle Ni le podemos cortar Ni le podemos añadir Gloria a Dios Damos la palabra tal como está Gloria a Dios, aleluya Alabado sea el nombre del Señor Vive el Señor Dios es real Y Dios hace como Él quiere Gloria a Dios, aleluya Gloria a Jesús Vive Dios, aleluya Pues podemos ver Amados hermanos Gloria a Dios, aleluya Que la palabra nos habla En Ezequiel Gloria a Dios 34 Y nos dice Hijo de hombre Gloria a Dios, aleluya Profetiza Gloria a Dios Habla Gloria a Dios, aleluya Dice la palabra de Dios Que vino palabra de Jehová Diciendo Hijo de hombre Profetiza Contra los Contra los pastores De Israel Y profetiza A los pastores Así dice Jehová El Señor Dice Y a los pastores de Israel Que apacientan a sí mismos No apacientan a los pastores A los rebaños Alabado Dios, aleluya La palabra es clara Y específica Alabado Dios, aleluya Aquí no habla Amados hermanos Gloria a Dios, aleluya Que tenemos Aleluya Esto Gloria a Dios, aleluya Como dice la palabra Que le caiga el sello Que se lo ponga Gloria a Dios, aleluya Tenemos que ser específicos Gloria a Dios Aquí habla Contra los pastores Gloria a Dios Que muchas veces Gloria a Dios, aleluya Se han descuidado Los pastores descuidados Gloria a Dios Que han dejado sus ovejas Gloria a Dios, aleluya Que se han descuidado Gloria a Dios, aleluya Que han dejado su primer amor Aleluya Gloria a Dios, aleluya Que están pendientes a otras cosas Gloria a Dios, aleluya Vive Dios, aleluya Gloria a Dios Hijo de hombre, profetiza Dice la palabra Gloria a Dios, aleluya Y vengo contra ti Dice la palabra Que ha dejado tu primer amor Aleluya Gloria a Dios, aleluya Dios quiere que te levante Oh pastor, aleluya Pastor que se han descuidado Gloria a Dios Que se han descuidado De la obra Que se han descuidado Aleluya Del hermano Gloria a Dios Que se han descuidado Gloria a Dios Alabado Dios, aleluya Que han dejado su primer amor Aleluya Que le han puesto más atención Gloria a Dios A otras cosas Gloria a Dios, aleluya Que a su palabra Gloria a Dios, aleluya Donde ha venido el descuido Donde ha venido, aleluya El descuido a tu vida Gloria a Dios, aleluya La palabra es específica Gloria a Dios, aleluya Dice la palabra del Señor Que yo mismo Jehová mismo Gloria a Dios Va a quitar tu escanderebro Gloria a Dios Si no te apercibe Si no, aleluya Pone tu atención Donde tienes que poner tu vista Gloria a Dios, aleluya Donde tú tienes que estar enfocado Gloria a Dios, aleluya Donde tú tienes que estar orando Donde tú tienes que estar velando Por donde el enemigo viene Gloria a Dios, aleluya Alabado sea el nombre del Señor Oh pastor, te dice el Señor Levántate, aleluya Levántate de ese lecho Levántate, aleluya No dejes que el enemigo, aleluya Oh estorbe, aleluya Lo que Dios ha puesto en ti Gloria a Dios, aleluya Dios ha puesto grandes cosas para ti Grandes retos ha puesto Dios En tu vida Gloria a Dios, aleluya Para guiar a otros Aleluya Aleluya, reino de los cielos Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Dios te dice que está ahora Amado amigo, amado hermano Gloria a Dios, aleluya A ti mi pastor, aleluya Oh, gloria a Dios, aleluya No te dejes amedrentar por el enemigo Gloria a Dios, aleluya Postrado, mano destruido Gloria a Dios, aleluya Aleluya Siete veces caer el gusto Y Jehová lo levanta Jehová lo levanta Levántate de ese lecho Coge tu cruz y sigue Sigue el Señor, aleluya Alabado sea el nombre del Señor Mira de donde has caído Y vuelve a las primeras obras Vuelve el primer amor, aleluya Gloria a Dios, aleluya Dios te dice, amado amigo Amado pastor, aleluya Gloria a Dios Mira de donde te has desintuflado Gloria a Dios Mira de donde te has caído Mira, aleluya Póstate delante del Señor, aleluya Humíllate delante de Dios, aleluya Reconoce de donde has caído Y vuelve al Señor, aleluya Te has caído, aleluya Mira las ovejas, aleluya Su palabra es específica Gloria a Dios, aleluya Dicen Ezequiel, Gloria a Dios Treinta y cuatro Gloria a Dios, aleluya Cinco en adelante Y anda errante por falta de pastor Y son presa de todas las fieras del campo Y se han dispersado, aleluya Alabado Dios, aleluya Por tu causa, Gloria a Dios, aleluya Aleluya Por tu descuido espiritual, aleluya Oh, mira como andan errante, Gloria a Dios, aleluya Están expuestas a las fieras del campo Están expuestas, aleluya Al descarriamiento, aleluya Mira aquellas que se han descarriado Mira aquellas, aleluya Que por falta de una orientación Por falta de una palabra, aleluya Se han descaído, Gloria a Dios, aleluya Donde las fieras del campo vienen Y hacen rapiñas, aleluya Alabado Dios, aleluya En su vida, Gloria a Dios, aleluya Y vuelven al vómito, Gloria a Dios, aleluya Como dice la palabra, aleluya Vuelven otra vez al vómite A donde estaban, aleluya Donde el enemigo viene, Gloria a Dios, aleluya Ay, viene como río, Gloria a Dios, aleluya A tornar todo en negro, Gloria a Dios, aleluya Aleluya Espíritu Santo de poder, aleluya Espíritu de Dios, aleluya Sopla de los cuatro vientos, Señor A favor de tu siervo, de tu sierva Aleluya Y torna, Dios mío, su mirada Torna la mirada, aleluya Hacia el cielo, Gloria a Dios, aleluya La palabra de Dios Es como espada, aleluya De doble filo Que traspasa, aleluya Hasta partir el alma Y disierna los pensamientos Y las intenciones del hombre Aleluya Dios conoce tu pensar Oh, amado pastor Dios conoce tu aflicción Dios conoce por donde tú estás pasando Dios conoce, aleluya Oh, las situaciones Que a veces vienen a nuestra vida Vienen, aleluya Para destruirnos A veces pasamos, aleluya Por tantas situaciones, aleluya Alabado Dios, aleluya Pero es necesario, aleluya Que todo esto Uno pase y sea aprobado, aleluya Pero todavía, aleluya Espíritu Santo, aleluya Toma domino y control Alabado sea el nombre del Señor Oh, amado pastor Llénate de Dios Llénate de Dios cada día más Llénate, aleluya, más Aleluya Mira de donde has caído Aleluya Y vuelve a las primeras obras Aleluya Porque es necesario, aleluya Que todo esto pase Gloria a Dios, aleluya Oh, aleluya Y te suelto en esta hora, aleluya Que vuelva Que te llene de Dios Que tome las armaduras del cristiano Que tome la fuerza de Dios Aleluya Que tome, aleluya Tome la fuerza Que Dios te va a dar la victoria Aleluya Dios te va a dar la victoria Aleluya Aleluya Gloria a Dios, aleluya Aleluya La armadura del cristiano Aleluya Es el yermo de la salvación Los zapatos del evangelio de la paz Aleluya Aleluya Y la espada del espíritu Alabado sea el nombre de Dios Lo que el diablo ataca Alabado sea el nombre de Dios Es tu pensamiento Alabado sea el nombre de Dios Tu lengua y tus decisiones Alabado sea el nombre de Dios Pero ponte la armadura del cristiano Amado pastor Alabado sea el nombre de Dios Y retorna Aleluya Y no retorne Aleluya Al pecado Recuérdate De adonde Dios te sacó Alabado sea el nombre de Dios Oh gloria sea Dios Alabado sea el nombre de Dios Gloria a Dios Dicen Ezequiel 6 Y si anduvieras perdidas mis ovejas Y todos los montes Y todos los collados Altos En toda la paz de la tierra Fueron esparcidas mis ovejas Dice Y no hubo Quien la buscase Aleluya Que quien preguntase por ella Gloria a Dios Por tanto pastores Oí palabra de Jehová Oh gloria a Dios Aleluya Aleluya Tu palabra es específica en Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Oí palabra Por tanto pastores Oí palabra de Jehová Jehová Aleluya Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Aleluya Dice que fueron esparcidas Gloria a Dios Aleluya Las ovejas Y no hay nadie Quien la busque Aleluya Ni preguntarse por ella Ni tampoco preguntar por ella Aleluya Gloria a Dios Aleluya Alabado sea el nombre de Dios Pastor Alabado sea el nombre de Dios Usted le va a dar cuenta A Dios Aleluya De que tú hiciste con tu ministerio Que Dios te ha puesto en tu mano De la oveja Que Dios te ha puesto Para que tú Aleluya Le ayude a levantarse Alabado sea el nombre de Dios Tú te vas Tú vas a dar cuenta Por cada una de esas ovejas Que se pierden Alabado sea el nombre de Dios Por causa que tú quieres Sigir en el pecado Alabado sea el nombre de Dios Alabado sea el nombre de Dios Y nada más tan pendiente Gloria a Dios Aleluya Muchas veces al dinero A la avaricia A la codicia Alabado Dios Aleluya Dios te va a pedir cuenta Hombre de Dios Dios te va a pedir cuenta Gloria a Dios Aleluya Ponte en cuenta Ponte a cuenta con Dios Aleluya Aleluya Dios te ha llamado Con un propósito Dios te ha llamado Aleluya Para que pongas Señor Aleluya Una Grey Santa Y limpia delante De mi presencia Aleluya Porque Dios Aleluya Te va a pedir cuenta Alabado Dios Aleluya Mira donde están Aleluya Están Quebradas Gloria a Dios Aleluya Que andan por ahí Perdidas Aleluya Sin fe Y sin esperanza Expuestos A las rapiñas Aleluya De afuera Del mundo Gloria a Dios Aleluya Que son presas Aleluya Gloria a Dios Al campo Gloria a Dios Aleluya Oh Gloria a Dios Aleluya Dios te va a pedir cuentas Aleluya No hay quien la busque Ni quien pregunte por ella Gloria a Dios Aleluya Tu tienes que buscar Las ovejas Tu tienes que buscar Aleluya Aquellas que se han descarriado Aquellas que se han ido Dice la palabra de Dios Que 99 Gloria a Dios Aleluya Y se quedó una Gloria a Dios Aleluya Y esa una El pastor de los pastores Fue y la buscó Gloria a Dios Aleluya Alabado Dios Aleluya Una sola Que se había quedado Gloria a Dios Aleluya Fue y la buscó Gloria a Dios La vendó Gloria a Dios Aleluya Le dio amor Aleluya La trajo de nuevo Aleluya El corral Gloria a Dios Aleluya Donde estaban las otras Gloria a Dios Aleluya Y esa sola Fue y la buscó Gloria a Dios Aleluya Y así amado amigo Así hay muchas Gloria a Dios Aleluya Allá afuera Gloria a Dios Aleluya Hombre del Señor Sé sabio Hombre de Dios Levántate Levántate Porque Dios Te va a pedir cuentas Aleluya Levántate Y vuelve a las primeras obras Aleluya Levántate en Dios Aleluya Dios está contigo Él está como poderoso gigante A tu alrededor Aleluya Porque Dios Aleluya No ha llamado A cobarde Sino a gente valiente Sino a gente que Se han negado Aleluya A sí mismo Y han hecho La voluntad del Señor Aleluya Oh Aleluya Con dolor Con sin dolor Aleluya Pero haciendo La voluntad de Dios Gloria a Dios Aleluya Esfuérzate Y sé valiente No temas ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que tú vayas Gloria a Dios Aleluya Porque el ángel De Jehová Acampa a tu alrededor Te cuide Y te defienda Aleluya Alabado sea El nombre del Señor Alabado sea El nombre de Dios Oh Aleluya Yo le tengo una pregunta A los pastores Cuando acá Dios te ha fallado Cuando acá Dios te ha dejado Alabado sea El nombre de Dios En medio de tus pruebas Aleluya Cuando acá Dios no Ha sacado Aleluya Su mano Y la ha entendido Para ayudarte Alabado sea El nombre de Dios Arrecuérdate Donde Dios te sacó Arrecuérdate Cuando tú tenías Un problema Y Dios Estendió su mano Aleluya Para sacarte Alabado sea El nombre de Dios Dios necesita Pastores Aleluya Que se levanten Con más fuerza Alabado sea El nombre de Dios Que busquen su rostro Porque ya Cristo viene Cristo viene Cristo viene Aleluya Alabado sea El nombre de Dios Oh tú eres santo Vino a mí Vino a mí Y yo he dicho Al Señor Que por tanto Mi rebaño fue Para ser robado Y mis ovejas Fueron Fueron para ser Presa De toda la fiera Del campo Aleluya Dice Sin pastores Sin pastores Y mis pastores Buscaron mis ovejas Sino que los pastores Se apacentaron Se apacentaron Y así mismo Y no apacentaron A mis ovejas Ni por tanto Por tanto Oh pastores Oí palabra de Jehová Así dice Jehová El Señor He aquí Yo estoy Con los pastores Y demandaré Mis ovejas De mis manos Y le haré Dejar De apacentar Las ovejas Ni los pastores Que apacentarán Mas así mismo Yo lo libraré Mis ovejas De su De la boca Y de los que Serán más Por comida Porque así Dijo Jehová El Señor He aquí Yo mismo Iré A buscar A mis ovejas Gloria a Dios Aleluya Y las recogeré Gloria a Dios Aleluya El mismo Dios Aleluya Es el que va a recoger Gloria a Dios Esas ovejas Ya que Han dejado Gloria a Dios La primogenitura Gloria a Dios Donde se han descuidado Algunos pastores Gloria a Dios No vamos a decir Que todos Aleluya Son iguales Gloria a Dios Aleluya Vive Dios Aleluya Si no pastores Que se han descuidado Gloria a Dios Que han dejado Su primer amor Gloria a Dios Aleluya Que no buscan Las ovejas Que no están Gloria a Dios Dice que Dios mismo Va a buscar Gloria a Dios Aleluya Para apacentar Esas ovejas Gloria a Dios Aleluya Yo mismo La libraré Gloria a Dios De esa rapiña ¿Quién quiere decir eso? Gloria a Dios Aleluya Quiere decir Que el diablo Gloria a Dios Aleluya Viene Aleluya A traer A buscar Esas ovejas No Pero dice que El mismo Dios Es que la vaya a buscar Gloria a Dios Dios mismo Va a pelear Gloria a Dios Por esas almas Que se han ido Gloria a Dios Aleluya Dice que el mismo La va a buscar Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Yo te exhorto Amado pastor Aleluya Gloria a Dios Que busque Que busque Aleluya Ay la dirección de Dios Aleluya Comienza a orar Comienza a buscar El rostro de Dios Aleluya Que Dios tiene cosas Grandes y preciosas Aleluya Para cada pastor Aleluya No es en vano Que trabajamos para Dios No es en vano Gloria a Dios Aleluya Aleluya Cada cosa Tendrá su recompensa En el nombre de Jesús Alabado sea el nombre de Dios Y el que se humilla Alabado sea el nombre de Dios Y confiesa su pecado Aleluya Alcanzará misericordia Alabado sea el nombre de Dios Y si tú quieres alcanzar misericordia Amado pastor Alabado sea el nombre de Dios Arrepiéntete de tu pecado Alabado sea el nombre de Dios Porque si no te arrepientes Alabado sea el nombre de Dios Tú que eres pastor Ya sabes Lo que Dios te está refiriendo Aleluya Alabado sea el nombre de Dios Alabado sea el nombre de Dios Y tú pastor Alabado sea el nombre de Dios Que ha caído en pecado Alabado sea el nombre de Dios Yo te exhorto Que tú te levantes Alabado sea el nombre de Dios Y vuelvas a tu redir Alabado sea el nombre de Dios Y buscas a Dios Aleluya En espíritu Y en verdad Y que tú te pongas Tu amadura De cristiano Alabado sea el nombre de Cristo Alabado sea el nombre de Dios Oh Aleluya Por el que no anda Aleluya Aleluya El que no anda Alabado sea el nombre de Dios Conectado con Cristo Alabado sea el nombre de Dios Y tiene una conexión con Dios Alabado sea el nombre de Dios Anda En pecados y en delitos Alabado sea el nombre de Dios Oh Gloria Pastor Aleluya Que tú has dejado tu oveja Alabado sea el nombre de Dios Busca tu oveja Alabado sea el nombre de Dios Y ayúdala a levantarle Y tú Pastor Que has Se han quedado Que tú Pastor Aleluya Que sigues ahí Aleluya Fortalecido Aleluya Yo te suelto Que te fortalezca más Alabado sea el nombre de Dios Y el que esté santo Que se santifique más Aleluya Alabado sea el nombre de Dios Gloria a Dios Aleluya Dice que el buen Pastor Apacentaré Apacentaré En todo lo alto del monte de Israel Y estará su aprisco Y allí dormirá En En buen redil Y el pasto Eh Se cuento Serán apacentadas Sobre los montes de Israel Gloria a Dios Aleluya La palabra de Dios Es clara Gloria a Dios Aleluya Tú Aleluya Buen Eh Eh Mal Pastor Gloria a Dios Aleluya Que no ha buscado La peniquebrada Que no ha buscado A la descarriada Que no ha buscado Ni tampoco le has hablado Gloria a Dios Y mucho menos la ha ido a buscar Gloria a Dios Aleluya Dios demanda de ti Hombre de Dios Dios demanda de ti Que busque Es a la peniquebrada Aleluya Alabado Dios Aleluya A la descarriada Gloria a Dios Aleluya Donde hay Aleluya En su corazón Hay muchas tinieblas Gloria a Dios Hay muchas dudas Gloria a Dios Y tú como hombre de Dios Estás supuesto Aleluya A sacar A todas esas almas Que están Confundidas Que están en tinieblas Aleluya Estás supuesto hablarle Estás supuesto buscarla Gloria a Dios Aleluya Y te has quedado sentado En el sillón de los años Y te has quedado ¿Qué tú piensas hacer? Aleluya ¿Qué tú piensas hacer? Donde Dios a ti Te está llamando Te está llamando Que te levante Te está llamando Que busque esas vidas Te está llamando Y te está diciendo Que Él Él es todopoderoso Que Él puede levantarte De allí De ese lecho Gloria a Dios Aleluya Y comenzar una nueva vida En Cristo Comenzar una nueva vida Comenzar a abogar Mar adentro Comenzar a A A A Meter de la palabra Gloria a Dios Aleluya Abogar mar adentro Y comenzar a buscar Aleluya Que es la palabra de Dios Que es la que nos fortalece Día tras día Que pague tus votos Cada día Dice el Señor Y te levante Y comience a andar Aleluya En luz Aleluya Que comience a andar Aleluya O en una perfecta comunión Con Dios Y que comience a hacer el trabajo De Dios Porque Dios te está llamando Hombre de Dios Aleluya Dios te está llamando Comienza Levántate Aleluya Yo no sé a quien Dios Le estás hablando Pero yo sé que Dios Alguien Dios Le está hablando Gloria a Dios Aleluya Aleluya Alabado Dios Aleluya Sus palabras No tornan atrás vacías Sino que hacen el efecto Que Él quiere Aleluya Y esté esperando Aleluya Que haga la decisión Que haga la decisión Y si está en pecado Oye Abogado tenemos Ante el Padre Abogado tenemos Aleluya Y Él te dice Que te levantes Gloria a Dios Aleluya Él es real Y verdadero Comienza a abogar Mar adentro Comienza a hacer La voluntad de Dios Aleluya Aleluya Y Él va a comenzar A fluir en tu vida De una manera especial Aleluya El Espíritu Santo Te va a dar Te va a guiar Te van a guiar A toda verdad Y a toda justicia Porque Él es justo Gloria a Dios Aleluya Aleluya Mira tú Donde has caído Y vuelve al primer amor Vuelve a la primera sobra Hombre de Dios Aleluya Vuelve a la primera sobra Porque Dios quiere Levantarte Dios quiere Hacer algo Dios mío Aleluya Alabado sea En nombre de Dios Gracias Señor Yo te doy En esta hora Gracias Señor Porque yo sé Que tú Estas palabras Han llegado allí Dios mío Y están haciendo El efecto Aleluya Gloria a tu nombre Aleluya Gracias Señor Aleluya Porque tu palabra Porque tu palabra No torna Tras vacía Señor Gracias Porque están llegando Gracias Señor Aleluya Aleluya Gracias Señor Tú vas a poner Tú vas a poner Nuevo simiente Gloria Gloria sea No dejes No dejes Aleluya Que los problemas Te adobien No dejes Aleluya De orar No dejes de orar Alabado Dios Aleluya Porque si deja de orar Aleluya Todo se cae Aleluya Aleluya Orar sin cesar Dice el Señor Aleluya Sigue hombre de Dios Levántate Porque Dios a ti Le está llamando Alabado sea En nombre de Dios Pastor Aleluya Aleluya Que has dejado Tu oración Aleluya Yo te exhorto Que tú comiences a orar Que tú comiences a meterte En la palabra Alabado sea En nombre de Dios Porque dice la palabra De Dios Orar en todo tiempo Aleluya Con oración Y súplica En el Espíritu Aleluya La oración es importante Porque el hombre Que no ora Está frito Y decaído Aleluya Alabado sea En nombre de Dios Porque la oración Es importante Aleluya La oración es importante Porque tú estás hablando Con Dios Aleluya Y Dios quiere Que tú hable con Él Y le diga Cómo tú te sientes Aleluya Como dije ahorita Aleluya El que confiesa El que confiesa su pecado Alcanzará misericordia Aleluya Y tú Joven O pastor Aleluya Que Aleluya Ha caído en pecado Yo te exhorto Que tú Aleluya Comiences a buscarle Dios Aleluya Porque estos son Los últimos tiempos Alabado sea En nombre de Dios Y un consejo Que le tengo A los pastores Aleluya Tú Que eres Bienaventurado Ser llamado Como pastor Aleluya Y tiene el corazón De pastor Alabado sea En nombre de Dios Y ya Estás ¿Cómo se dice? Pastoreando Una iglesia Alabado sea En nombre de Dios Yo te exhorto Que tú sigas Ahí A donde está Que no te muevas Que sigas buscando De Dios Aleluya Aunque vengan problemas Aunque vengan angustias Aunque venga lo que venga Alabado sea En nombre de Dios Sigue ahí Sigue orando Alabado sea En nombre de Dios Sigue orando Aleluya Porque las rodillas Se pelean mejor Alabado sea En nombre de Dios Aleluya Y el que quiera la oración Alabado sea En nombre de Dios Gloria a Dios Aleluya Vamos Gloria a Dios Aleluya Vamos a buscar En Ezequiel Gloria a Dios Ezequiel del 15 En adelante Ezequiel 34 Del 15 En adelante Y dice Jehová Dios Yo apacentaré A mis ovejas Y yo le daré A frisco Dice Jehová El Señor Yo buscaré A la perdida Y yo haré Volver Al redil A la descarriada Ven Vendaré La perni Quebrada Y fortaleceré A las débiles Más A las Engordadas Y a las fuertes Y a las fuertes Destruiré Aleluya Las apacentaré Con justicia Más En cuanto a vosotras Oveja Mía Así dice Así ha dicho Jehová El Señor He aquí Yo juzgo Entre las ovejas Y ovejas Entre el caldero Y macho cabrío Os poco Os comen Bueno pastor Sino que también Oyáis Con vosotros Pies A los que ve A lo que ve Vosotros Pastor Quedan Y que Bebiendo A las aguas Claras Turbáis Además Con vosotros Pues Las que quedan Mis ovejas Comen Lo hallado De entre vosotros Y beben Lo que Vuestros pies Habéis Enturbiado Por tanto Así dice Jehová El Señor He aquí Yo os Juzgaré Entre las ovejas Engordadas Y las ovejas Flacas Por cuanto Empujasteis Con Costado Y con el Hombro En Sale la lucha Corneasteis En vuestro Cuerno Y todas Las débiles Hasta que Echaste A la Dispersaste Hasta que La dispersaste Aleluya Yo salvaré A mis ovejas Y nunca más Serán para Rapiña Ni Y juzgaré Entre Ovejas Y ovejas Aleluya Levantaré Sobre ella Un Pastor Y él Apacentará A mi Siervo David Y él Apacentará Y él Le será Por Pastor Yo Jehová Le seré Por Dios Y mi Siervo David Príncipe En medio De ello Yo Jehová Le he hablado Hasta aquí Susanta Divina Y preciosa Palabra Aleluya Gloria a Dios Que hemos predicado En esta tarde Damos gracias Al Señor Volvamos a repetir Estamos en Radio Televisión Radio Televisión Vida Gloria a Dios Aleluya Aleluya Quería decir algo Pequeño Lo que mi mamá Dijo Aleluya Que el que Como El que no haga Lo que Dios Diga Va a mandar A otro Que lo Pastore Aleluya Alabado sea En nombre de Dios Y tu pastor Que no quiera Pastorear A tus ovejas Aleluya Vas a perder Tu bendición Y Dios Va a usar A otro Aleluya Que lo pastore Y ese Que va a la bendición Alabado sea En nombre de Dios Y vamos A orar Aleluya Para terminar Pero antes Aleluya Lo pueden llamar Para oración Al 212 544 977 9576 Aleluya Oramos Padre Gracias Te damos Señor Te bendecimos Señor Gracias Señor Bendícelos Señor Guardanos Señor Aleluya Te damos La gracia Dios mío Por la palabra Aleluya Que fue leída Dios mío El mensaje Dios mío Que toque los corazones Dios mío Padre Que tú has hablado Dios mío A esa gente Dios mío A esos pastores Dios mío Yo te pido Padre Que tú fortalezcas A los pastores Dios mío Le des fuerza Dios mío Para seguir Y para que no se detengan En el camino Padre 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 En el nombre De Jesús Dios mío Te lo pedimos Gracias Dios mío Porque ya lo hiciste En el nombre El Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Damos gracias Al Señor Aleluya Amado amigo Si Dios Te ha hablado Gloria a Dios En esta tarde Gloria a Dios Aleluya A mis pastores Gloria a Dios Aleluya Te soltamos Alabado Dios Aleluya Vive Dios Aleluya Que comience A jugar mal adentro Comienza a hacer La voluntad de Dios Aleluya Porque Dios Tiene grandes cosas Contigo Hombre de Dios Y mujer de Dios Aleluya Comienza a hacer La obra del Señor Aleluya Levántate Y toma ánimo Gloria a Dios Aleluya Damos gracias Al Señor Mi nombre es Cruz Colón Gloria a Dios Y mía Saray Rebeca Colón Gloria a Dios Aleluya Si quieren la oración Nos pueden llamar Aldo 12 5449576 Aleluya Damos gracias al Señor Por todo Damos gracias Verdad Por esta bendición Porque hasta aquí Dios ha estado con nosotros Aleluya En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Aleluya Repitimos Si quieren la oración Lo pueden llamar Aldo 12 5449576 Aleluya Estamos en el programa Radio Televisión Vida Redimiendo el Tiempo Vamos a estar con ustedes El próximo domingo A las 5 Aleluya Adiós 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 Adiós